Hola que tal que pasa que paso chicos bienvenidos a un nuevo video de tonicraft en donde les enseñara a como hacer miniaturas fácil y rápido sin programas ni photoshop cc6 y bueno comencemos este maravilloso video pero antes no te olvides darle like suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos de tonicraft y como saben tonicraft no sabe cuando subirá ese video por el problema de la luz en venezuela ya que como saben todo el mundo la situación en venezuela es bastante grave porque la luz se va a cada rato y cuando se va se va por 24 y 48 horas y cuando llega llega por 2 o 3 horas que broma no? pero como saben de eso no es el video así que empecemos el link de esta pagina estará aquí abajo en la descripción del video y se les abrirá esta pagina que se llama pizar le darán click en donde dice enable flash le dan click pero como verán este internet es una pedazo de porquería que no sirve para nada esperen que tonicraft tuvo que volver a cargar la pagina porque como saben este internet esta que flipa es una porquería que no sirve como les dije le dan en donde dice enable flash y esperen a que cargue ahorita le dan en permitir para que los lleve a la siguiente pagina que es en donde comenzaremos a hacer la miniatura jajaja xd esperen un segundo Música Como ven nos llevará a esta parte de la página que es en donde esperaremos a que carje completa que es en donde se activa el flash player esperen unos segundos vean lo que hace tonicraft. Aquí van a esperar a que termine de cargar que es en donde ya haremos la miniatura y masjare la miniatura del video de una vez para no tener tanto trabajo después del video. Pero miren lo que pasa es que el internet es super lento así es el internet de miguelcraft es igualito que el mío es el mismo internet jajajajajaja xd que broma pudrete pedazo de chatarra de internet eres un fraude eres un loser internet quiero que carjes ya por tu culpa se dormirán los subs de tonicraft. Luego después de que cargue los llevará a esta parte de la página antes de que pasen a este paso aquí les aparecerá cargando una línea de carga y luego les aparecerá esto y le dan en computer y se les abrirá esto y buscan la imagen para la miniatura la van a decorar a su gusto yo les enseñaré lo mas importante para decorarla. Como verán en el icono de la T en donde aparece la teledana y eso es para poner el titulo de la imagen en mi caso es como hacer miniaturas sin programas ni photoshop cc6 fácil y rápido le pueden cambiar el color de las letras a su gusto en mi caso será verde con negro. Aquí la pueden poner mas pequeña o mas grande también en donde dice arial es para cambiar la forma de la letra que quieran y en donde esta el numero 50 creo que es para cambiarle el tamaño de las letras. Como ven aquí también se les puede cambiar el color de las letras a su gusto en mi caso será verde con blanco, aquí hay todo tipo de colores, perdón me equivoqué la pondré verde con negro ya verán como poco a poco cambia la imagen que fácil no? jajajajajaja xd y así sucesivamente ponen las letras, bueno aquí siguen y siguen, ahorita les enseñaremos tonicats que yo a darle mas vida a la imagen, como ven en donde dice arial es para cambiar la forma de la letra y en 50 creo que es para bajar y subir el tamaño de la letra no lo se jajajajaja xd. Bueno y así queda la imagen con las letras, las letras las pueden doblar a la izquierda o derecha como quieran es a su gusto, ey 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 pero aquí no se termina todo ahora viene la mejor parte hay que darle vida a la imagen le dan en donde aparece la varita y le dan en donde dice write fx que es en donde están mis efectos de imágenes favoritos jajajaja xd. Sigan mirando yo escoger esta que esta que flipa esta hermosa los que si les recomiendo es no sobrecargar la imagen con muchas cosas para que no parezca una imagen de publicidad del circo de payasos jajajaja xd miren a mi me gusta esta. Sigan mirando yo escogen esta. de internet les vuelvo a decir que es una pedazo de caca yo creo que el de ustedes es más rápido no? jajajajajaja xd como ven así queda la imagen que hermosa no? ey 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 pero esperen aún no hemos terminado no 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 les digo que también se les puede poner memes que? si si memes super cool miren les pondré unos cuantos memes pueden ponerle cualquier meme tienen que ponérselos pero que tengan sentido con la imagen miren y aprendan le dan en donde dice memes luego en donde aparece la cara estúpida esa le dan clic y esperen a que cargue los memes ven que hermosos memes no es necesario descargar imágenes para hacer una imagen tan difícil yo les pondré esto tres memes vean para que vean cómo queda mejor la imagen y y y y y y y y Gracias por ver el video. Vieron y así queda la imagen jajajajajaja me gusta esta página por eso, pero claro no por eso voy a dejar de usar photoshop no 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 no, no lo dejaré de usar igual photoshop sigue siendo mi programa favorito, luego para guardar la imagen le dan en sabe. Luego esperen a que karge esperen unos segundos para que puedan guardar la imagen. Luego le dan en sabe y se les guardara la imagen, que? Si se les guardara la imagen tal como ven y ya se acabo todo? Eso es todo? Más nada? Si eso es todo más nada que fácil no? Jajajajajajaja que? Pensaron que era muy difícil? Pues no es fácil muy pero muy fácil le dan en close y ya que ya? Si ya chicos por dios tengo sueño ahorita dormiré. Bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado este hermoso video en donde tonicraft les enseño a como hacer miniaturas super fácil, el me dijo que luego les enseñara a como hacer miniaturas con photoshop cc6 si chicos? Bueno espero les haya gustado no cierres el video escucha todo lo que diré no 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 no, no cierres el video mira antes de irte dale like al video y suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los videos de tonicraft. Si quieres más videos así no olvides hacer esas cosas que te dije ya que tonicraft hace estos video con esfuerzo y quiero que lo valoren gracias gracias muchas gracias un gran saludo y abrazo a dulce de miel, a santir, a sebacraft800, a jimmy que también es un buen suscriptor al igual que todos, a venezuela2k, a miguelcraft, a endercraft y a todos aquellos suscriptores que apoyan a tonicraft en el canal. Gracias a todos nos vemos en un próximo video de tonicraft y chao chicos un abrazo a todos dios los bendiga a todos chao chao.